Para mí Boca es el mejor club del mundo. Siempre han quedado grabado el primero, de taco, de sombrero al arquero y bueno, de finisuelos. Lo que siento cuando veo a Boca es único, no se puede explicar, creo que el hincha puede entender de lo que habla. Me he salido campeones, en muchos lados, pero esta sensación me hace inexplicable y por eso volví. Domingo tras domingo cuando llego a la bombonera me da un placer enorme jugar. Mi sangre siempre va a ser azul y amarillo. Nacimos de Boca y vamos a morir de Boca.